Quisiéramos conocer exactamente y compartir con nuestra comunidad televidente sobre la misión de ese nuevo organismo de mujeres que están creando a nivel nacional. ¿Qué nombre lleva? Sí, buenos días Panchito. Y buenos días también a la fiel audiencia huaquillense. El nombre de nuestra organización se llama Mujeres al Rescate del Ecuador. Y es una organización que se fundó para hacer prevalecer los derechos de la mujer en el próximo gobierno. O sea, somos 100% opositoras al actual régimen, pero nuestro compromiso es con la mujer, con el niño y con los ancianos. O sea, tenemos un compromiso con la sociedad civil. Ese es nuestro compromiso. Ese compromiso, o perdón, esa oposición que usted manifiesta es probablemente porque la mujer no ha sido considerada dentro de lo que es el régimen del presente gobierno, probablemente. Sí. Y quizás en ningún otro gobierno anterior a este, a este gobierno actual, el rol de la mujer ha sido muy relevante. Pero nosotros creemos y tenemos la plena confianza que en el próximo gobierno, Dios mediante y el pueblo también, el rol de la mujer ya sea más equitativo, sea un rol más participativo. No solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito social, en el ámbito civil, en el ámbito profesional, en todos los ámbitos que requiere la sociedad. ¿Están dispuestas a cooperar con el desarrollo y el progreso nacional desde el punto de vista de la acción, del proceder, de la ejecución de la mujer? Totalmente, totalmente, totalmente. Estamos comprometidas con el desarrollo nacional. Claro que en este gobierno sería un poco imposible, ¿no? Porque todo lo domina Alianza País y la 35, pero bueno, nosotros vamos a estar empujando y trabajando. Es por eso que invitamos a todas las mujeres que se nos quieran unir para poder sacar adelante este proyecto. Sé que muchas son amas de casa, muchas son profesionales, pero muchas tienen aspiraciones de salir adelante, de hacerse ver, de darse a conocer. Ahora, para la mujer huaquiliense, ¿cuál es el requisito para ser parte de este movimiento? ¿Rescatemos o al rescate del Ecuador? Ninguna. Solo ser mujer y tener las ganas de sacar adelante a su familia y sacar adelante a la sociedad. Pero ahora, ¿hay un lugar exactamente dónde y a qué hora se dan cita para poder registrarlos? Bueno, las reuniones van a ser a partir del mes de junio. Ya tenemos prácticamente habilitada una pequeña serie que vamos a tener en el barrio 24 de mayo. Próximamente, unos días antes de la inauguración, nos estaremos esperando. Aún soy la representante. Bueno, mis compañeras son las que elegirán a la directiva. O sea, no me autoproclamo nada. Para mí, el servir al pueblo de Huaquillas, a la mujer huaquillense, será siempre un honor en el puesto y que me quieran poner mis compañeras. No cambia en nada la situación. ¿En qué parte del territorio nacional surge esta brillante idea Mujeres al Rescate del Ecuador? Nosotras nos conocimos mediante las redes sociales, que ahora es, como le llaman, el quinto poder. Nos conocimos con un grupo de mujeres muy valientes, muchas de ellas profesionales, a nivel nacional. O sea, nosotros somos opositoras, ¿no? Entonces, nos conocimos mediante las redes sociales. Hay células ya creadas en algunas ciudades de aquí, del Ecuador. Y también en el extranjero, en España, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, tenemos a nuestras representantes. Ya estamos próximos a celebrar el Día de Mamá y usted es madre también. Claro, soy madre y soy abuela. Para la madre, pues, mi mejor sentimiento, o sea, mi mejor pensamiento y mis mejores deseos. Para las madres fronterizas, para las madres ecuatorianas y para las madres de todo el mundo. Y, bueno, que tengan un maravilloso día y que Dios las bendiga, nos bendiga a todas. Y para, aunque no estamos en el mes de la mujer, ¿no? Ya pasamos ahora el 8 de marzo. Pero para la mujer ecuatoriana, para la mujer del mundo, no nos quedemos ahí. Siempre busquemos salir adelante. La mujer es el pilar fundamental de un hogar y el pilar fundamental de la sociedad. La mujer es el pilar fundamental de un hogar y el pilar fundamental de un hogar fundamental de un hogar.